Raquel Boyo ha disfrutado de una noche vieja al lado de Mariano, el empresario con el que mantiene una relación desde el 2019. Y atención, porque su primera foto del 2022 no puede ser más romántica 2021 ha llegado a su fin y las celebrities encaran un nuevo año con la esperanza de que la normalidad llegue de una vez por todas a nuestras vidas tras un par de años marcados por la pandemia sanitaria. Mientras que Alba Díaz, Luis Figo y Jorge Fernández, entre otros muchos, han celebrado la noche vieja desde Baqueira Beret rodeados de amigos y familiares Raquel Boyo ha disfrutado del fin de año junto a una de las personas que ha estado a su lado incondicionalmente siempre, su novio Mariano Jorge Gutiérrez. La diseñadora ha entrado con muy buen pie en el 2022 y, aunque en su mesa hayan faltado algunas personas, no ha dudado en compartir la imagen más romántica y esperada de todas. Tanto Raquel Boyo como Mariano han decidido mantener su noviazgo de lo más discreto pero las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para presumir de su amor. A pesar de que ha habido muchos rumores sobre una posible ruptura, la colaboradora de Viva la Vida no puede estar más enamorada y orgullosa de la persona que tiene al lado y con la que ha decidido compartir su vida. Raquel Boyo no ha podido evitar comerse a besos a Mariano ante sus más de 500.000 seguidores a pesar de que no suele mostrarse con él públicamente. Una instantánea de lo más reveladora que evidencia que están atravesando su etapa más dulce desde que decidiera hacer pública su historia de amor. ¡Feliz año! Por muchos más a tu lado. Paz, salud y amor, ha escrito a través de Instagram Raquel Boyo ha vivido meses de grandes emociones y cerrar el 2021 al lado de Mariano, Manuel Cortés y sus padres es lo que más feliz le ha hecho, mi timón, no me faltéis nunca. Osamo. Eso sí, ha habido una gran ausencia durante la noche ya que Raquel no ha podido comerse las uvas junto a su hija Alma y han tenido que hacer una videollamada para desearse un próspero año nuevo. La ex de Chiquetete está radiante y está arrasando en todas las facetas de su vida, su trabajo como diseñadora no deja de crecer, ha vuelto a la televisión como una de las colaboradoras estrella de Viva la Vida. ¿Qué más se puede pedir? Raquel Boyo afronta meses cargados de proyectos y se encuentra confiada en que todo va a salir a pedir de boca, todo comienza de nuevo y empezamos a escribir una nueva historia por difícil que nos resulte. Vivir es de valientes, caminar firmes hacia adelante es de guerreros. Feliz año, adiós 2021, ha escrito para todos sus seguidores junto al elegante árbol navideño con el que ha decidido decorar el hogar que comparte con el empresario. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.